Deseo decirles de corazón que deseamos que Dios les bendiga mucho. Doy un saludo a la iglesia de Terrassa. Que Dios les bendiga de verdad. Y deseamos que con nuestra alabanza ustedes sean llenos de la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga un montón. Amén. 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 Ángel de amor Dile que aquí sigo esperando Que me mantienes tu amor Que estoy firme en la batalla Que espero a mi salvador Que me mantienes tu amor Que estoy firme en la batalla Que espero a mi salvador No es casualidad en este mi vida Y antes de nacer ya no me conocía No es casualidad en este mi vida Y antes de nacer ya me conocía Que el poder de tu pelo No es casualidad en este mi vida 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 Yawn Es casualidad Es casualidad en este mi vida Ahora yo vivo feliz, y usted está junto a mí, ha cambiado mi vestido. Alfarero, 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 alfarero. Y una vasica que ahorita sabe, cuando quieras puedas usar. Una vasica llena de tu agua, donde me pone tu cantidad. Alfarero, 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 alfarero. Y una vasica que ahorita sabe, cuando quieras puedas usar. Una vasica llena de tu agua, donde y dejo seré tu cantidad. Alfarero, alfarero, alfarero. Alfarero, alfarero, alfarero. Alfarero, alfarero, alfarero. Me diste saber de tu agua y sanaste mi herida. Y cambiaste mi tristeza por una eterna alegría. Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada. Alfarero, alfarero, alfarero. Alfarero, alfarero. Alfarero, alfarero. Música Este Señor ha sido como un dulce sueño Pero sin duda la más pura realidad El recuerdo que yo guardo es hermoso Y aquel día que nunca podí olvidar Con tu cura señores nacer mi vida Y con mucho ave panuelo secaste mi lágrima Me diste a beber de tu agua y sanaste mi herida Y cámbiate mi tristeza por una eterna alegría Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada Que necesito beber de tu agua Que eres la fuente que calma mi ser Y comprendí que sin tu amor yo no sería nada Que necesito beber de tu agua Que eres la fuente que calma mi ser Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los vientos Aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Aunque contra mí los vientos Aunque contra mí los vientos Aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte Aunque contra mí los vientos 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 Aunque caigan las estrellas Nunca dejaré de amarte ¡Suscríbete al canal! 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 Dios me da la oportunidad de poder cantar una alabanza más para Él. Y siento de Dios dedicar una canción. Es para Dios, porque todo lo que hacemos es para Él, que sale de nuestro corazón. Pero en esta noche siento algo especial. Sé que esto no viene de mí, es de Dios. Hay tres hermanas en este lugar que están pasando una prueba muy fuerte. Y ellas se llaman Encarna, Raquel y Tabita. Quiero hacerles bien a todos en general, pero en especial a estas tres hermanas que están pasando esta prueba tan fuerte. Espero que Dios les bendiga. Lo deseo con todo mi corazón. Amén. 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 Con el alcohol de tu palabra Y véndala con la venda de tu amor Jesús volverá, Jesús volverá Ya todo lo suyo se lo llevará Ya allí no habrá llanto Ya allí no hay dolor Todo es alegría Todo es amor Jesús volverá, Jesús volverá Ya todo lo suyo se lo llevará Ya allí no habrá llanto Ya allí no hay dolor Todo es alegría Todo es amor Mi llaga sanaste Se fue mi dolor Jesús en mi vida El dueño y Señor Mi llaga sanaste Se fue mi dolor Jesús en mi vida El dueño y Señor Jesús volverá Jesús volverá Jesús volverá Ya todo lo suyo se lo llevará Ya allí no habrá llanto Ya allí no hay dolor Todo es alegría Todo es amor Todo es alegría Todo es amor Si tuviese la espada Con la que yo vencía Gigantes y problemas Gigantes y problemas Ante mi desvanecían Luchaba con tu fuerza La fuerza no era mía Solo nombrar tu nombre Mis enemigos corrían Por ti, por ti Por ti, la victoria es por ti Por ti, por ti Por ti, la victoria es por ti Jesús, es bueno Jesús, mi dueño No sé cómo decirte Señor, cuánto te quiero Jesús, es bueno Jesús, mi dueño No sé cómo decirte Señor, cuánto te quiero Si tuviese la espada Con la que yo vencía Gigantes y problemas Ante mi desvanecían Luchaba con tu fuerza La fuerza no era mía Solo nombrar tu nombre Mis enemigos corrían Por ti, por ti Por ti, la victoria es por ti Por ti, por ti Por ti, la victoria es por ti Por ti, por ti, por ti, la victoria al por ti. Espero hacerles hecho bien. Gracias y que Dios les bendiga un montón. Gracias por ver el video.